Muy buenas, bien, Dan, ¿qué tal, gente? Me he echado un trago de agua, lo siento, siempre que lo voy a grabar me entrasé Muy buenas, ¿qué tal estáis? No es troleo, es simplemente que es un número uno que es un número raro Vale, vamos a dejar todo esto Más o menos, tampoco... Vale, bueno, cosas que he hecho, veis que me he subido un poquito la dureza Tres milloncitos casi Me he puesto aquí dos diamantes, que no tiene más para hacer, y aquí dos diamantes y una una de estas, ¿no? Que no me llegaba para tres diamantes al tope, pues, y me ha subido un poquito la dureza, porque ya veis que me estaban dando una queña de la hostia ¿Me ha bajado el daño? Sí, pero bueno, yo confío en que en que metamos bien, ya veremos a ver Vamos a hacernos una falla, tenemos unas gemas aquí bajitas, vamos a hacer una falla baja para ver el daño Vale, vamos a hacer una 18, va a ser rápido Así subimos esa falla, o sea, esa falla, esa gema Sí que nos ha bajado, eh, hostia Uy, 27 millones, tú, en vez de 30 y 40 Coño Se nota, eh O sea que ahora somos más duros, pero si nos matamos más lento bueno Este es un poquito más de paciencia, tampoco es que sea la hostia Es que nos hace falta, eh, nos hace falta porque ya veis que nos estaban dando una caña Y total, para estas fallas es rápido pero para las superiores andábamos muy bien de tiempo porque matábamos mucho, pero también nos mataban echando hostias, entonces hay que tener cuidado Bueno, nos ha matado poco, pero los piernas han matado mucho Así que bueno, no queda otra A mí me gusta ir a full daño, pero este es un personaje que tiene que estar en el tiene que estar a melee, entonces no es como un mago o como un como un ignorante que se pone lejos ahí pa, 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 y venga Pensé que tiene que estar pegado aquí para lanzar los martillos Entonces estás jodido Joder Vamos Me gustan las pintas, eh Me gusta este casco Fíjate que siempre me quejo de los cascos de Blizzard y este casco me gusta Vámonos a por el a por los especiales Vamos a por algún que otro martillo de vez en cuando Aquí están Ahí viene más Ven, majito, ven No huyas Venga, vamos Ahora igual sí que podríamos meter el Laura de crítico para compensar lo que hemos hemos cambiado ¿Qué pasa? ¿No les hace daño o qué? Claro, es que va va con el daño base no con el daño del martillo entonces hacemos bastante menos daño Pero bueno suficiente para ir metiéndoles unos rayitos por el culo a estos, a estos, a estos hay que meterles 50.000 cachos y este va a volar también está a mí se nota el daño que hemos bajado un anillo pero bueno para nuestra gema esta nos vale coño 90 80 ya estaba yo diciendo verás vale estoy con los jodes estoy con los legendarios anteriores tío solucionado nos subimos aquí nos podemos quitar el crítico porque si no nos peta el ojeter el ojeter venga vamos el ojeter las lamentaciones si alcanza de que no los podemos quitar así que lástima una mal olvidada tal que así vamos a meternos una fallita un contrato está bien rápido estos superior vamos a meternos con ahí al 28 yo creo que nos van a repartir hostias como panes pero bueno vamos a probar suerte ahora por lo menos con el poquito más de dureza que tenemos tampoco os creéis que va a ser la hostia porque ya veis que la vida huele aquí vamos como si mira, mira, mira como si no hubiera mañana pero bueno de momento parece que aguanta se quita en medio y nos deja avanzar perfecto al final es compensar no te sirve nada hacer la hostia de niños si la van matando por el camino entonces, bueno no hay otra aunque tardemos un poquito más y nos cuesta más pero bueno especial joder macho hemos caído en el vamos ahí no, no sí, sí, sí que nos lleve sí, sí, por favor que no nos congelan vamos ahí ni a cómo meten nos quedamos sin cólera no me ha saltado la pasiva está costando la vida aquí vamos a echarnos Fada al Karat que tío más plasta ya te digo aquí están los pesados estos de las mazas tío se ponen en la puerta para que no pases tío pues ahora ahí te quedas tronco hasta luego protector especial, especial vamos para allí si me dejan dejadme avanzar que tenemos protector nos quedamos sin cólera tío joder lo que nos están echando se ha acabado el protector como no en el mejor momento bueno, galletas nos dan tú cuidadito, eh nos curamos veis, nos cuesta más pero bueno vamos para adelante y estamos haciendo una 28 ya yo creo que no he hecho 28 nunca todavía estamos con el pesado de turno aquí pasamos de él, eh que le den vamos Dios me engancha, tío hostia, tío se ha tirado ahí veneno su puta madre joder he pensado eso otra vez hasta luego tampoco nos pagamos muchos que nos sigan ellos esa es la clave estos sí que son tienen peligro los de veneno estos más cabrones que cabronín bien, ha estado bien sí, sí vamos vamos especial, eh cuidadito martillos martillos voladores wow la vida fácil hay que echarlo todo aquí, eh joder ah, es de velocidad qué pena venga venga, venga están caídos bastante bien pones saltado la pasiva no me puedo creer qué locura, eh ya está aquí el tío de la puerta es que es el tío de la puerta macho este boss ¿ves? se pone en la puerta y te jodes vale encima te hace estas ¿sabes? toda buena leche y se hiera la puerta el tío, eh ha muerto ¿qué coño, tío? me lo he comido vilmente ah, no se puede esperar no morir nunca tampoco o sea que especial, eh joder que me crujen sin cólera estoy jodido nos va a caer aquí la del pulpo uy, eh ahí, vamos pillamos vida poco a poco vamos toma ahí perra jajaja vale el boss el boss de la falla a ver qué nos sale chaval bueno joder este no por dios vamos a echarle todo a toda hostia porque como nos empieza a estar todo de pedos estamos jodidos mirad que quita el pedo el pedo del averno es que nos baja la vida con el pedo ese de mierda tío mira, mira, mira esto mira esto, tío hay que andar escapando del el problema es que llega un momento que no tienes escape porque tiene tanta mierda echada en la pantalla a ver si podemos aguantarle aquí un poco ahí tiramos la poción a la vez aguanta tiramos la poti lo que nos ha echado ahí tú no tapes la poción no, mamón vamos vamos joder tío no es de medio normal eh has asaltado la pasiva y ahora ya estamos jodidos ves que ya tiene toda la puta pantalla llena de mierda tío yo no sé qué come este hombre yo no sé qué come tío joder ahora vamos bien de tiempo lo que pasa que es que mira la vida tío es que mira la vida nos echamos la de curar y le damos con todo pues si no vamos te sigue matando pantalones y ya bueno hemos superado el récord personal por lo menos 28 la anterior era 26 y 90% me voy a jugar con el gorgo porque este vamos a usarlo si el otro igual luego la cambiamos bueno algo es algo 22 tengo hambre ya eh vida aquí por ejemplo con la cambiando con los diamantes que llevamos antes con las las rojas los rubies estaríamos jodidos sí o sí ya os lo digo porque se nota la diferencia nos hemos metido con la tontería 78 78 y 74 70 resistencia a todos que si no pantalones nada que nos hacemos otra 29 29 ya será muy chungo pero vamos a probar que coño venga así que morir suele haber mucha diferencia de un nivel a otro ya como vayas muy justo estás jodido veréis como que toquen estas fallas que tienes que pasear estás jodido no lo siguiente mira 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 los arqueros tío guau chaval me meten uh llevamos la ley de defensa si llevamos la de ataque ya bueno vamos a poner la fada al cagar porque vale vamos a echar aquí todo vamos cabrón siempre se va del salto el tío no te vayas no uy ya basta que le den tío o sea si el tío más duro del planeta pues nada ahí se queda él solito hemos ido por arriba joder que pesado tío vete a tomar por culo por ahí y sigue el tío ya veis eh dura más que el boss macho el pavo ese pum putas que nos quedamos aquí sin sin cólera echando leche eso eh 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 que ha sido eso tío se ha sido mis click aquí las vamos a pasar putas no lo siguiente vamos a echarnos falta el cal para ir rápido porque si no nos vamos a trancar vamos a limpiar esto bien vamos sin cólera que pesados tío como me dan por culo entre los stuns los mulos oh chaval que galleta me han dado no encima los ah slow stun a ver si el pillamos tenemos que estar aquí haciendo malabares cabrón tío como se huyen venga ya aquí no lo voy a echar al salto porque se va a pirar eh eh bien se nota que hemos bajado el daño pero si vamos sacándole tiempo luego en el boss final a ver que nos sale guau chaval ese tiene todo este nos va a joder rayo, veneno, hielo que más nada pues a huir tranquilamente a huir te echan celda y te jodes hala nada estamos jodidos aquí listamos curate cuaa te echan de todo encima hay dos especiales en falta de uno o dos estamos estamos done a ver si podemos matar a los esqueletos aunque sea tío porque si no nos están arrinconando aquí poco a poco venga vamos a darles como hay que andar estamos aquí muy justitos muy muy justitos venga si espiamos aquí a los dos aunque sea ahí viene la puta estrella te echan celda y te joden ala ya veis lo que nos está costando aquí la vida ya está tío otra vez te hacen celda rayo hielo y ha tomado por culo y veneno y combo le tal es que no se mueren ni los esqueletos tronco no se mueren ni los esqueletos no vas a pasar mal 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 ánimo macu es que me estoy yendo para arriba encima voy a traer a más gente me voy para abajo tío así te lo digo venga venid mamones que coño tío vamos a tirar esto vamos 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 limpiando aquí a por este encima de la estrella me da igual vamos a ver costado eh que estrés por dios estoy en 29 todavía es que me falta el equipo me falta completarlo todo bien vamos a curar regenerar quiero decir venga especiales a por ellos no 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 gana o sea mira lo que han echado ahí en un momento y esto es 29 antes eran antes no era tanto tío que cago en dios cuidado ya me han arrincolado me han hecho la pelota eh que no me dejéis salir tíos esto es trampa toma por culo todos habéis visto se te rodean y estás rodeado de albóndigas tío no se quiere morir el cabrón eh ahora te rodean de albóndigas y te hacen ahí un bocata tío te hacen pipa no vamos a hacer esta falla yo creo a no ser que nos salga algún boss más asequible o ir ganando el tiempo aquí un poquito a ver vamos a echar la fada al carat para ir rápido ahí no vamos muy justo demasiado tenemos que ir aquí ya vamos allá ¿dónde está el ratón? si no lo veo eh loco no se ve ni el ratón tú vamos a pillar la vida por si acaso celdas ahora no tires celdas eh mamón tire 1700 millones ya eh esto lo han subido antes en ese tormento o sea este nivel de fallar era más fácil también los personajes meten mucho más ahora eh también es cierto si te mueres nos haces un favor a todos más especiales vamos aguanta macu esto del salto nos ayuda bastante porque les engancha bien, bien, bien ahí hemos recuperado un poquito vamos, vamos lo que pasa es que el bostro final tendrá el bostro, el monstruo final el monstruo del juego ¿no? tendrá la hostia de vida y nos va a costar matarlo ya veréis ya es que nos cuesta matar eh tiene 220 millones aquí cada bicho tú canalizador lo vamos a dejar eh lo vamos a dejar puede ser nuestra salvación lo que pasa es que está muy lejos a ver si nos sale por aquí un especial aquí está vamos estoy sin estoy sin cólera tío es que no puedo hacer nada ya me han encerrado me quieren encerrar aquí como sea los cabrones igual tengo que pillar el canalizador eh estoy jodido si no estoy jodido tengo que pillar que no me maten porque me joden la putas es que es que no va a salir el bost mira como se tira tío que si tú quédate ahí mirando muy bien majo veis me quedo a nada y ahora voy a tener que me ganar con el boss sin nada estoy jodido jodidísimo veis ahora se acaba el cacharro y sale el boss fallo el salto vamos de puta madre a ver si a este le podemos torear es que encima es el que se mueve tío no nos va a dar tiempo vamos vamos macus no seas pesimista coño vamos ahí le he enganchado 29.000 le ha hecho daño solo manda huevos yo creo que si es que se va a se aleja lo justo para que no te dé el martillo mamón voy a probar a quedarme quieto no es que se va este nos va a joder por tiempo el mamón del bueno ahí le ha clavado algo que pesadilla de hombre chaval nos va a joder el tiempo este cabrón nos va a joder por tiempo vamos vamos pum lo que va a hacer es echar pocos martillos y avanzar pocos martillos y avanzar no si le pillo vale no vamos a dar tiempo vamos 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 bien que cabrón como se pira que va queda la mitad de la vida todavía si estuviéramos quietos pegándole si le petaríamos pero como este cabrón no para de moverse tienes que estar dando pasitos hijo de puta ven pa' aquí anda ven pa' aquí ven pa' aquí que cabrón tío que me hunde en la miseria tú a hostias me hunde a hostias tú vamos aguanta ahí vamos 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 falta el carat vamos muere perra pero ven aquí tío esto es trampa tío cae 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 si si lo hacemos lo hacemos es que ves es que es un petardo tío se va todo el rato anda pa' estar por ahí pesadilla de hombre cinturón espada yelmo joder que pesadilla tío joder ya nos podía salir un cinturón bueno venga nos la jugamos con esta vamos vamos y su puta madre casi tenemos la piedra al 50 o sea al 25 que cabronada bueno es lo que hay que rabia pero bueno esto es lo que mola del diablo a mi me gusta si picarme así porque si no es hacer el falles de tormento 10 es una mierda venga un poquito más de sustain vamos ganando poco a poco a nivel cinto de oro y la hostia bastante mierda roland y rasgacielos bueno gente pues nada vamos a dejarlo por aquí ha estado interesante esta falla la verdad es que si vamos a gastar las esquirlas cuántos me han salido tío de verdad que me salen tres y no me sale el que me tiene que salir me están saliendo ancestral lo pasa que joder lo que pasa es que este nos viene muy bien por el tema de que nos reduce la tiempo de rebutación entonces podemos estar echando cólera o sea venganza para tener más cólera vida por cólera gastada vamos a ver si le puedo cambiar algo aquí y ver probar si podríamos cambiar aquí este porcentaje de crítico también hostia 16% de daño nos quita dureza pero martillo bendito le vamos a poner también yo creo que con crítico vamos a hacer mejor venga vamos a probarlo el escudo este nos va a quitar 7% de dureza pero nos sube el daño un poquito me gusta más la otra pinta este escudo parece una colmena tío no este está muy guapo también a mi me gusta este no me preguntéis por qué pero me gusta este queda como más tocho no sabes más cuadrado más recto no sale aquí mogollón de esto está guay bueno gente pues nada aquí nos quedamos 241 leyenda este momento lo voy a guardar y los demás los rompo vale voy a guardar de momento aquí para no perderlo importante aquí tengo para sacar piezas ancestrales del set ya iremos viendo también y nada ya sabéis ese like nos vemos en el próximo vídeo hasta luego